La gloria de Dios Maneja mi vida Mi luz de amor Que puso en mi alma Me llevas a él La gloria de Dios Es gigante y salvada Me caga en sus brazos Alienta mis pasos Me llena de paz Sin pie Sale a tu hogar Maneja mi vida Y me deja llenar La gloria de Dios Maneja mi vida Maneja mi vida Maneja mi vida Maneja mi vida Para mí, para mí Para mí, para mí Maneja mi vida 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 La gloria de Dios Maneja mi vida Conmigo de amor Que puso en mi alma Te va a traer La gloria de Dios Y grande y sagrado